Hola chicas, buenos días, bienvenidas a todos a este su canal, Carminas Nights, es un gusto saludarlas a todos Esta vez les traigo un video de como yo acomodo mis glitters, no tengo muchos la verdad, también Y aquí les voy a mostrar, aquí tengo yo acomodado todos los que son de cuadrito, para que también no ocupen mucho espacio Acá tengo todos los chiquititos, tengo una canastita acá adentro, entonces ahí tengo todos los chiquitos Aquí están, estos son grandes Ahí los tengo, aquí tengo este que es grande también, aquí tengo los de sobrecito Y acá abajo tengo otro grande y unas mezquitas que hice yo, bueno una nada más es esta Este cajón es el que tengo de glitters Y este otro Aquí tengo todos los chiquitos, los de recolección Como ven nada más son dos canastitas, esta de matastuar que es el terciopelo Estos, aquí colita de, esta de salita de ángel Y estos glitters que matastuar que hay, apenas les subí un videito que los compré Esos, acá tengo otros Que son chiquitos Los chiquitos, más que nada que los pigmentos también aquí Los de botecito los tengo aquí Miren aquí está otro Y ya los chiquititos, chiquititos yo se los tengo aquí Miren Ahí los pueden ver Que ya son los más chiquititos Ahí Ahí acá abajo creo que hay Y hay uno todavía de bote grande Y estos mira que tengo de ruedita Es colita de sirena Eso es todo lo que yo tengo en cuestión de glitters Espero les guste Y que ustedes también hagan su video De como acomodan sus glitters Saludos a todos y nos vemos hasta la próxima Bye Gracias